Acompañado del gobernador del estado, licenciado Mario López Valdés, y en el marco de la 32ª Reunión Nacional Ordinaria del Consejo Nacional de Autoridades Educativas, que se desarrolló en el puerto de Mazatlán y a la que asistieron los secretarios de Educación Pública de todo el país, Emilio Chayfet Chemor hizo una deferencia a la UAS al hablar de este evento en Sinaloa. Me congratula que se celebre en Sinaloa, entidad comprometida con la educación y con las causas sociales, como reza puntualmente el lema de su universidad autónoma, superación académica y compromiso social. El rector entregó al secretario Chayfet Chemor un estudio desglosado que sustenta en dónde está el desfase que tiene la universidad y cómo, por atender la gran demanda de ingreso, requiere de manera urgente ser atendida en el aspecto financiero. Las universidades van a recibir un apoyo que vaya de acuerdo a su tasa de crecimiento, a su tasa de calidad, a su demanda, al porcentaje que sobre la población representa su matrícula. En entrevista breve al término de la reunión, adelantó que se están gestionando los recursos que requiere la universidad para seguir cumpliendo con una tarea que es conocida desde hace muchos años y envió un mensaje a la comunidad universitaria. Los exhorto a seguir dándole a la universidad la fama que ha conservado durante mucho tiempo y que ahora, con el nuevo rector, seguramente se mantendrá. Con imágenes de Sergio Rubio, reportó para Informativo Guas, Rocío Ibarra.